¡Aplausos! 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 Y que por la noche sufriré, y por la mañana moriré, sé que mujer no hay. Y que por la noche sufriré, y por la noche sufriré, y por la noche. ¡Gracias! 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 Suenan las malas que empiezas a soñar A la luz sin calorías que nunca se van Deja ir viendo las llanas de tu libertad Un saludo Quiero siempre pregunté, sepa que existe Dios Hace tiempo que no sé a dónde puedes estar, contigo ni siquiera más Nunca entiendes de poder, de hacerme comprender ¿Por qué no puedes cambiar la miseria y el dolor por un poco de amor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!